No se, tenia el ojo rojo bueno Como... No eran los pájaros Join a game o start the game Todavia no le pongais join, osea hazte un mono primero Ah tengo que decir, bueno le hago ya Read, correcto Queda del mono primero ojo Queda esta guaa de Hyllllll Hyllllllll Ah esa guaa es con tres ojos Dejame bajar el volumen porque esta guaa está muy fuerte Si, si, si Yo no se que van a hacer bueno Ya me he hecho Un pájaro y un novakit Pero los novakit no jugué mucho bueno Los floras no me cayeron bien Y los monos tampoco bueno Como los pájaros son los mas bacanes, pero ya tengo uno Acá van a ser un... Lo que va a dar risa a los robotes es el macho hembra Me ponen en chupes Me ponen en chupes Esa guaa me gano Vamos a hacer un novakit No se va a mis antes yo guaa A ver Osea, de hecho, claro Yo te voy a invitar y ahí tu le pones join game Asi, osea De ahí te va a salir poner ese mono Vamos a hacer un humano guaa Que tanta guaa Vamos a hacerlo negro Vamos a hacerlo negro Vamos a ponerle camisa Ahí como si estuviera trabajando Y se creía era importante Vamos a poner unos pantalones mas o menos de trabajo guaa Con zapatos guaa Ahí, a ver Ahí va, ese Ahí, esta ahí está con su trache guaa Personalidad guaa Se cree perrito Y la voy a poner Y la voy a poner Y la voy a poner Pero como le voy a colocar este monoclon ¿Y la voy a poner un juego del juego? No hay un juego de juego de nuevo No hay un juego de juego de nuevo Si Ya Eh, skip intromision Si Survival, Harkuro Castle Survival Ya El Morae te invito a Sibu No entres en el juego Si, si, si Repongo, se entra en game Ah seleccionar el carácter debería estar contigo, ¿no? no, pues tú en tu nave y yo en la mía pero nosotros estamos en como galaxias distintas así que tú te vas a teletransportar a mí ah, tenemos que estar en party ¿cómo te llamas? ¿juntos? sí, con la N mayúscula y la H también yo tengo otro nombre y soy negro ya con el 1 tengo las paces saca de tu storage comida porque nos vamos a demorar en sacar comida creo voy a tener que sacar unas 3 voy a dejar una ahí por si acaso y si querés llevar tu linterna misión misión, misión, coordina, navegación, 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 navegación hola 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 con la R usáis la maquinita hola si no sé, jugué el... jugué para harto rato, bueno lo que no va a ser las misiones ah, ya, hagamos la casa de yugo acá al lado, bueno como que la hacemos en este piso que está acá porque justo ahí como piedra y cosas, bueno acá, dale claro si que saquemos madera y cosas, no yo voy a aplanar esta wea por este ah, 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 ah weón pégale weón, con el 1 lo tenés equipada ahí está el arma y... yo estoy aplanando el piso, tú tranquilo, tú traes madera y... ahora vamos la casita yo voy a buscar madera y tu va mientras abrón ahí estamos en una montaña weón si, probablemente no, no oye, acá abajo hay una casita weón ¿hecha? si a ver, vamos bueno, pero está obviamente con maleza y weón, pero ahí te he hecho weón no, pero hagamos una nosotros weón, somos... somos pulentos nosotros voy a sacar la madera de esto weón uff, hay un arbolito weón y hay cerca, así que voy a llegar cerca weón vamos a ver un banquito weón está como medio blagueado tu server weón ¿tú sí? y tardando de repente caer en... las cosas a ver si estoy haciendo algo más con el internet, creo que no o... no, es igual el VTR ha estado weando toda la mañana weón o sea, ah, eso sí, estoy streameando volá, si quieres tú partes del server después no, no, si el VTR es el que ha estado weando toda la mañana, soy un rebuke y de hecho, como que en una estaba jugando Rocket League ¿no? estaba viendo tele al lado y... como que se quedó pegada la tele y el enroqueing me apareció la weá de... desconecting, así que, el triángulo pulleado jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Mejor la raja, pero Ian como que se aburrió, pues bueno, y justo cuando yo estaba más metido, Ian se aburrió, pues bueno. ¿Por qué? No sé, hijo de puta, lo odio. ¿Qué es la web? Me preguntaba a este juego culiao. ¿La web del fondo? Si. El fondo se rompe más rápido. ¿Cómo? ¿El fondo más rápido? No. ¿La web del fondo? ¿Qué colocáis en el fondo? Es que hay web que se rompen más rápidas que otras, ¿no? Me acuerdo que se rompen más rápidas. Quizás sea yo, mi percepción del agua. Hay un pozo acá abajo por si acaso, ¿no? Ya. Parece que ahora se lleno de enemigos donde partimos, tú bueno. ¿En serio? No sé hasta dónde llegará, pero no me voy a meter todavía. No sé hasta dónde, ¡sócrita! Si, suena. Tengo un hueón. No sé. Claro, no sé. ¿Qué pasa? No sé siquiera. Se trolearon po we Hay un cementerio we Cambio la musica Si Me devuelvo nomas? Me devuelvo? Tengo que darle a un Oh, esta oscuro ween Oh, esta oscuro ween Un monito aca Tengo que romper mi Ay Me escalaba Y Y Y ¿Dónde están las otras mujeres? Esta es la... para pararse... Ah, estas son... Ah, vi en Plant Fiber. Necesito Plant Fiber. Me debería ir ver... Te veo. No, pero por acá abajo hay Plant Fiber. Sí, ya lo vi. Tengo enfriado. Buen túnel, bueno. Se lleva directo a... Hace su trabajo. Mientras cumpla. Si, ya cuando estábamos los planetas más duros... No eran los más duros de los duros, pero habían ya más duros. Y había como... Te odio, ween. ¿Había qué cosa, ween? Había como una comunidad de enanos, ween. Ya. Y esas comunidades de enanos... Fui y las vi que las podía agarrar, ween. Y... ¿Cómo las podías agarrar? No sé, como los cortáis con esta wea. O sea, de dwarves, dwarves. De enanos, ween. De enanos, ween. Mini, o sea... Gnomos, ween. Esa wea. Gnomos. Ah, ya, ya. Y los agarraba y yo... Oh, buenas. Son como un ítem, ween. Un consumible. Y de ahí veo... Y las weas son un arma. Lo podís lanzar, ween. Y podís lanzar gnomos, ween. Como lo... Ahí dije, este juego es bueno. Este juego sabe. Puedís lanzar gnomos, ween. Muy bueno, ween. Ahora puedo hacer más de esta wea. A ver... Esto puedo hacer más... Ah, listo, ween. No hay cual, esto está más bien. Perfecto. Me quedan hermosas a mí las escaleras, ween. Entonces, mientras la wea se pueda subir, me vale verga el resto. De hecho, puedes estar colocado como a Megaman. Un cubito. Otro cubito y nada más cubito. Y... Ehh... Con mierda crea la wea. Con C. Hola. Hola, estoy gordo. Yo soy el Sander, wea. No sé qué están hablando. No, no. Oye, cómprate Starbone y juega con nosotros. Sí, ween. Me voy a jugar a Starbone, ween. What the fuck? Me voy a jugar a Starbone, culeo. No sé, ¿qué es esa wea? Exacto. Compralo, weón. Estamos jugando, weón. Eso es lo único que tienes que hacer, weón. Perras de mierda. Vamos a... Overwatch, weón. Qué chucha. 6 contra 6. Ah, ¿verdad? Hay un 6 contra 6. Sí, sí. Ya lo jugué ayer. No, no lo jugaste. Vas a jugarlo ahora, vamos. Ween, ven a Starbone, ween. Es como Minecraft, weón. Es como Minecraft, weón. En la mañana, vamos con gordo esa wea, weón. Y... Yo quedé en un 1v3, weón. Yo, Jumrat, y un Soldier, una Pharah, y un chancho. Maté al Soldier y a la Pharah, y casi se la hago el chancho, weón. Oh. Casi. Nunca se la vas a hacer un chancho. Sí, se la puede hacer un chancho uno y uno. Un litro chancho, weón. No importa, después va a estar nelfiado, weón. Después ya no va a hacer ni un tanque la weón. Uuuu, este es mi aporte. Ehm... Tengo que hacer la... Invator's Stable, no? Sí, hazlo uno mientras puedo, weón. Ya, pues hijos de puta, weón. Ven al Starbone, gordo, weón. No lo tengo, weón. Lo vas a tener... Sí, sí. Jaime, ¿sabes que no lo voy a hacer? Sí, sabes que sí, weón. No? Bueno, todos vimos como disfrutabas el Minecraft, weón. No, no lo tengo. No, no. No, no lo tengo. Mi probabilidad de subir... Incremento un 7.2% para hacer el Inventor's Stable, weón. Jo, no lo tengo. Estoy haciendo la altura correcta, bueno, entonces estas escaleras no me hacen falta, pú. Ya, pú, weón, venga... Gordo. Gordo, weón, es tarde. Ah, voy a hacer la chucha, voy a jugar diablo. Gordo. Gordo, es tarde. Soy un diablo, weón. Gordo. No. Gordo. No, no. Gordo. Gordo. No, no. Te dejaste estas cuatro y la alta para que no faltas. Ah, no, ahí sí, sí puedo ir. En el primero creo que no se puede, pero en los otros sí. No, si se puede... Mejor puedo. Hoy abrieron una aerolínea nueva, y los viajes en Chile están más baratos que la chucha. Ahora? Yes. Mira si Daar a la casa de Jaime dice acá. Pasaje a la casa de Jaime ver dónde te digan así que si el avión te tira en paracaídas y llegues a la casa de comoT$€. Muy bien. Voy a transformar todo el timbre nomás. Voy a transformarte en... No te va a ayudar más en los jeres, cordón. No, no, no! No, no! No, no, lo siento. Nunca más no eres igual. No, no. Tal vez sí lo haga. Lo siento. Nunca más, lo prometo. Otra vez sí. Tengo un mod. Necesito otro... Restraint. Tengo otro Restraint. Como dice Nano. Uuuh, uuuh. Nano. Pero... Te falta el focus. No, no, se lo tengo. No, no. Vienen. 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 No sé, vengo. ¿Qué pasa, gordo? Mandémosle Minecraft, por favor Esto es mejor No, porque es en el espacio, no me gusta el espacio No me gusta el espacio No es en el espacio, mira mi stream Gordo, mira mi stream Gordo, se queda en el espacio Se queda en el espacio Gordo, mira No, no puedes decir esas aberraciones Ah Cómo te atreves a decir Soberana estupidez Tú eres una soberana estupidez No sé weón, pero Tienes cara de Pino, gordo weón Yo sé que en el experimento te lo estáis comprando No, no, no se están pidiendo Que quiero probar el set nuevo Y de ahí debo que No, pero no lo voy a comprar Gordo, mira el stream Mira el stream Lo vas a ver 5 perros segundos No te dejes a querer compártelo Bueno, que parte de... no voy a ver tu stream Mira el stream Gordo, mira el stream Mándale el link 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 Tengo hambre weón Mándale el link Es que la weón Como... como... No puedo... Como uso la weón directamente del inventario No puedo hacer esto, eh? Ooooo, Juegos Culeados igual a Minecraft Ahí está Juegos Culeados es igual a Minecraft Bueno, es... Minecraft, pero más completo El otro... es más entretenido Yo lo tiré a la chunta weón, sería igual a weón pero es dos dev, weón en verdad es parecido a la otra weón, ¿cómo se llama? Terrarii, no, Terrarii, pero mejor ¡Hijas de puta! Dame casca Ohhhh Concha de su madre Dame casca ahora ¿Pero por qué quieres casca ahora? Porque de puta más raro tengo que viajar a viña weón ¿Venís acá, weón? Vamos a tomar weón No, no puedo ir a tomar Ah, te drogáis todo el puto día y ahora no puedes ir a tomar weón Efectivamente, weón Tomar es para las prostitutas, drogarse es para los campeones Ah, yo te llevo El meneo Weón Tengo AK-45 Cosa más rico, aunque ya, dame Pero ya, casca No tenías Starbound weón, es muy buen juego No, no tengo Starbound porque no quiero jugar Terraria Dame Es que mejor que Terraria weón No quiero jugar Terraria weón Es mejor weón Dame casca Minecraft es el mejor Terraria con... ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado? Bueno, qué te ha enseñado el counter Pero si es más caro es más bueno weón Me ha enseñado que casca Pero eso las mejores armas son las más caras weón Loco, casca Y las mejores skins también Casca Un gami Dame un gami Oh casca Oh casca Ocho de tu madre, no me di cuenta Estoy dicho que... ¿Qué es un casc? Un casco? A veces te dicen El Master of the Kask ¿Pero en que juego están hablando? En el counter, cuando pegáis un casco en el counter, pegáis un Kask ¿Cuál es el counter? El Kask 1.6 Kask 1.6 Oh, juguemos Kask 1.6 Bueno el otro día jugué esa hueá El otro día jugué esa hueá, estaba terrible Esta terrible etapa de flight esa hueá Exacto hueon, que buen juego hueon Tu no apreciáis la buena vida Es un muy buen juego pero loco Yo creo que la comunidad es mala hueon Es mala, es peor que la de LOL No, no, la de LOL es incomparable, no hay nada peor que la de LOL Tu decís que no hay nada peor que la de LOL Yo creo que si hueon De hecho, hemos estado jugando Overwatch y la de Overwatch es igual a la de LOL No, no Es igual de mala hueon, son más cancer incluso No hueon No, no, la del Overwatch Hoy estoy pegando puro Kask Es muy cancer la del Overwatch Si hueon ahora todo Si hueon ahora todo La del Overwatch es fuerte Todo llegaron a pedir juego Aparte Aparte se llama Lover La hueá fleta hueon Loverwatch El amante del reloj Ok Jajajajajaj ¿estáis drogado o no hueon? No, no hueon Tres casi como una semana que no me drogo No, no te creo ni cagando No hueona, no te creo He estado durísimo, que hubiese hecho el otro día Viene un amigo y me dijo, oye, ¿quiereis drogar? No, ween, gracias. Ah, dale, ween. Hasta yo. Me desconocí. No, no te creo. Sinceramente. No te creo, ween. Está ahí sobrio, ween. Es la sobriedad hablando por ti, ween. Y aparte que ando en café, ween, debería aprovechar esa oportunidad, ween. Pocas veces se da Hingwen Café pegando casc. No, mentira. Todos los tiempos. No, si Hingwen Café es el que pega, Hingwen Droga es el que no pega nada, ween. Si, no es verdad eso, ween. Así que debería aprovechar, ween. Gordo, ¿querís jugar tu primer partido de Counter-Snake? No, no, no. Te enseño a pegar. Gordo, vamos jugar con Hingwen. No, 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 espérate. No vamos a jugar Counter-Snake. Vamos a jugar. ¿Qué? Se llama Das 2 Simulator. No, Das 2 Simulator 2017. Si, esa va. Das 2 Simulator 2017. Aparte, en café. Que casca. Y ya. Vamos entonces, ween. No sé, yo todavía estoy sacando era porque todavía no me convence todo. Lo jodió mucho. Igual estás llorando, ween. Estoy sacando madera, ween, no hay, ween. Que no saca oro mejor. Que no he llegado tan abajo todavía, ween. Saca petróleo. Tampoco llega tan abajo, hay petróleo, ween. También hay, ween. Ya, ween. Está lloviendo en el juego y está lloviendo afuera, ween. Es como una mezcla espectacular. Es un juego muy diversivo, ween. Es muy realista este juego, ween. Es la dosis, ween. Es la dosis, ween. De hecho deberíamos jugar con el Champions, porque allí también llueve, ween. Pero ese Wattakiba está el fin de semana? Puta, yo supongo que sí, ween. Pero yo el fin de semana no voy a estar, pues así voy a sufrir todo el rato, ween. Igual si quieren me pillan, estoy en nivel 30. KASK. KASK. Ah no, ahí sí. El wanko al que vivo me escribió un WhatsApp que decía Estoy en el baño, ahora es la puerta, por favor. Y... Y no la abrí, así que la persona que estuvo, estuvo esperando fuera mucho rato. Tengo una consulta, tengo una consulta. Si ustedes fueran pro-player de... De... De Counter Strike. Lo primero que le dirían a la mina que entrevista es como... Oye, ¿qué opinan del partido así? No, de KASK. KASK. Soy KASK. Yo creo que pegué mucho KASK y KASK. Una entrevista sería similar. Mira, fue un buen partido. KASK. Lo incluyeron varios. KASK. Por ejemplo, en ese momento estamos saltando por banana. KASK. Y le llegan medio KASK. Y en ese eco compramos escopeta y KASK. Después nos tiramos con Choboda y bueno, en el instante que nos bajaron, lamentablemente fue a punta de KASK. 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 ¿Recordáis, gordo? Cuando jugamos en el campeonato de LOL. KASK. 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 ¿Recordáis que había un hueón que escribía las medias historias sobre las partidas? ¿Eh? Que escribía pura mierda. Una historia épica y era muy idiota relatadamente. ¿Este hueón es? ¿Este hueón es? ¿Este hueón es? Oh dios, tú eres el que liberó al siglo hueón del demonio hueón. ¿Por qué hueón? ¿Este hueón es una de las puchas historias hueón? Hueón, este ver es que había pura mierda en ese campeonato. El campeonato era como reporte que tú tenías que poner como ganó este equipo. Ahí Himmo empezaba con la huea. Empezó la batalla de no sé qué mierda hueón. Pero eso partió, eso partió en contra de 1.6 con CCM, po. Que bomba de mierda. Había que reportar los partidos. Había que reportar a toda la huea, po. La máquina de matarte, po, lo hace otra vez. Igual es pro el estilo, po. Eh, tú, po, ven. A ver, ¿quién? Ahí me dejaron como reporter oficial del negocio. Ni hueón, po, ven. ¿Pero eso fue un KASK? Acabo de pegar mi KASK. Ya, po, ven ven a jugar Counter Strike. Tengo que llegar a mi casita, po. Y estoy a la mierda. Un segundito. ¿Dónde está ahí? Ah, pero puedo hacer teleport y lo bajar normal, po. No me olvido. KASK Simulator 7.0. Yo estoy en la casa, así que... Sí, sí, voy. Sí, lo veo. Alcanzón, soy... Va a hacer una carga. Oye, para. Y el gordo está en el partido que nosotros le ganamos a usted, ¿o no? Sí, el gordo era el top que no llegó a la teamfight. Jajajaja. Si va a la teamfight. Jajajaja. Perdona. Perdona. La teamfight no vino a mí. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Era el Chen, concha de tu madre, weón? ¿Qué mentira, weón? Tienes que llegar, weón. Se me va a matar. Fue el Chen. Fue el Chen que no llegó, po. Se me tiraron como tres concha de tu madre encima, weón. Yo no iba a acuerdo de qué jugué en esta wea, weón. ¿Tú estás ahí? No sé, weón. Y aparte le gané medio a Hernán, po. Sí, weón. Me ganó a mi weón. Pero fue con un cask. Una punta de cask. No sé qué mierda estaba usando, weón. Pero ese wea tuvimos que haber jugado dos partidos. Sí, jugamos tres, de hecho. Porque ganaron uno a ellos, uno a nosotros, y el tercero a ellos, creo. Puta, no entiendo la vuelta esta wea. A ver, te quedas en un... Me acuerdo que a la botlane de esto, weón, le estábamos sacando la mierda, weón. Me da raya, weón. Nos ganaron el teamfight. Están el Urkan con... No sé. Me acuerdo que le sacamos la mierda, weón. No, era el Alpaca con el... No, ¿cómo se llama el otro, weón? No me acuerdo, weón. Pero sí. El Erbi que estaba en top. El almiñuro de la jungla, yo era medio. Güey, qué onda el viento, loco. Qué wea. ¿Por qué se te escucha el viento? Qué wea, weón. Eso no es normal, gordo. Calma, voy a ir a cerrar la venta. Estoy volando el amigo, weón. Pero, men, tú vuelas sin viento, weón. ¿Cómo es que men, weón? Sí, sí, el... No, pues está bien por lo que eres un bro. ¿Eres un bro o un men? No, yo soy un bro, weón. No eres un men, weón. No eres un men, weón. No eres un men, weón. Either you die a... Either you die a... ...a live long enough to become a men. Exacto. ¿Qué weón? Está bien que te digan men? Pues, weón. Yo era un conche de tu men. Conche... Conche de tu madre. El problema que tengo con counter, weón, de jugarlo, es que no sé comprar. Y malo. Nosotros te decimos qué comprar, y si no... ...compráis pura mierda como Hing, weón. No, no. Es que tú no cachás. Loco, compre la chota nomás. Sí. Básicamente eso, así que... Oh, mira, yo justo había hecho eso, Hernán. Yo te enseño a comprar, weón. V2-2. Todo lo que tienes que hacer. V2-2. Sí, son las escopetas. Las mejores escopetas del mundo, además. ¿Y las balas cómo se compran? No, ya no se compran balas, weón. No, ahora no se compran. Ah, las balas vienen. Antes se compran, ya no. Hasta ahí habrán los gores al oscuridad. Qué problema está, weón. ¿Qué? V2-2, podrás hay que comer, men. Porque tengo hambre. Vale. Me has comido? Si No tranqui men Perrito bro Tranqui perro Oye ya Lo mate como un bro Como un men Hasta ahora la voy a cagar La pelea en el lago esta brutal El lago no ha robado nada ademas No esta la row No puedo dejar la droga Yo soy la droga Que bueno Hola roquito Hola viejita Hola tia Que lindo que salimos Me encantó Dejame contarte Lucy se esta entrando el viento por mi ventana Y parece que en la noche me va a ayudar Dejame contarte que el gasol volo con la mesa Ni me pescaste lo que te dije A andar pescando weas culiao, a la weas coherente y te van a pescar No, si tiene que grabar, está en el suelo No, si esto es normal, ah si estoy streameando de hecho ¿Y por donde es entre el aire? Por ahí Por ahí, por ahí Por allí Oye ya po, eh, casca No, no, no me mates No, 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 no No, no, no me mates La gracia de matar con estos que te dan comida, puto Alguien tenia que quitar, ya vamos Ahí se murió el corto Vamo 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 No importa, está streameado El polakito y tiene una pinta flight el weón Tiene tilde en todas las letras, weón esto es lo máximo Hasta bien llega, weón Esa wea de las tilde y los dos puntitos me acuerdo demasiado, wow Me mató el polakito, weón Por eso no es como pariente tuyo, no, Jaime No, weón, o sea, sí polaco, pero no, weón Sí, polaco, usted es como de tus tierras Oriundo El polakito es un asesino, weón, un asesino misterioso No para de matar ¿Sabes de ese sabor, a qué sabe, weón? A casc Se siente el casc en el aire Eh, ¿verdad eso? Como llega con la lluvia, se producen más casc Y no lo pones Si, either you peg a casc Or leave long enough to receive a casc Just copy casc Cuando Cheats se llamaba Master of the Cask cantaba un Master, Master, Master of the Cask, Pegging Cask Pegging, por favor Pegging Oye, eh, partido Estoy escribiendo a Cheats, pero ese culiado seguramente va a decir que no Porque tiene que bucear a alguna maricona Todavía está en el colegio, sí, güey Todavía no sale, es el único momento que sale temprano en los viernes, güey ¿Quién chucha es un Jinwe, güey? Jinwe, güey, Jinwe 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 Cheats me dijo, no puedo, estoy buceando Cachaca que hoy día viajé en el tiempo de nuevo, güey Ya Ya, cuento viajé en el tiempo, güey Puta, cuando los toones se vuelven a repetir las estupideces que ya dijeron, güey Cachaca que Cheats me manda la conversación que tu ayer con Jaime, güey Y Jaime ayer mientras tenía esa conversación me la iba narrando, güey Fue como un viaje en el tiempo, güey Igual cru, güey Igual cru esa, güey Cheats no te mandó el viaje en el tiempo que nos pegamos el otro día, fue bueno, güey Que un taxi, ¿verdad? Un Eugenio Habla pu... Y algún coolio Tío Master of Filet Entiendo la build culia de esta weá La build culia de esta weá Murió en el aire el polaquito, el polaquito aéreo Super polack Como Zabka Polack Me vengo al polaque El polaquito Ah piola, empezamos con los relámpagos y truenos wem Bueno wem, a mi me gusta Acá al menos en Santiago no está pasando eso, ¿dónde vivís tú? También en Viña Todos por acá Si se me dijo, ¿no sabes cómo está la weá y cómo está lloviendo en Santiago? En verdad estoy buceando No, no te entendí nada porque el polaquito me estaba poniendo un casco El polaquito ¿Qué onda ustedes con los cascos weón? Es que tú no sabes que el sentimiento más satisfactorio en el mundo es pegar un casco One dig one casco, es el mejor sentimiento ¿Pegar un casco? Pero weón, yo tengo amigos del colegio que también decían casco Entonces la weá es como... No, esa weá es de cheats Te mintieron tus amigos del colegio Probablemente decían casco Si decían casco No, no, no decían casco Yo creo que decían casco Yo creo que tenía el pico chico, ese es el troll Es muy improbable Si, si, si Lo mejor es cuando le dicen yingue este weón No, es lo que le digo cuando juega a un chico, ese es yingue Si, si, si Pero me era buena poco, ese es yingue Y por qué yingue, weón Puta, por qué yingue No, pero tiene que caer alguna weá Por qué weón Puta, mi madre se me va a utilizar un chico, wey Mentira, weón se llama Jorjito Esto weón Yo quito el caníbal, así me voy a llamar ¿Por qué el caníbal? Porque como seres humanos Que como otros seres humanos Depo Para estar de ahí, para subir de nivel Para ser más que el caníbal ¿Pero y ves que para... Claro, weón Claro, weón Pero para el propio, tú eres muy bueno para el ajeno Si, weón Mala, weón Mal viaje Gordo Gordo jamás había hablado con Kim No, creo que no No Es lo mejor de la vida, weón Yo creo que me va a amar Todo el mundo cuando hablaba conmigo por primera vez No, yo no Si, la primera vez que hablaste conmigo, llamaste No, no La segunda vez me odiaste No, no era la primera, te odiaste, creo La primera vez que hablaste contigo, me dijiste Vamos a tomar mojitos Y yo dije, Kimwe, son las 10 de la mañana Y luego, entonces acompaña a drogarme Kimwe, yo no me drogo Consiguimos un lugar para drogarme Ok, ok, vamos a donde pelado Y pate Ah, tú eres de los niños que se ponen abajo del puente Vivo Te acordes que yo te dije que tenía un amigo que tenía un tataje que caeca en la espalda Esto muere Ese soy yo La dura ¿Eh? Ese soy yo Yo sabía que había gente cagada, weón Degenerado al máximo, me llaman también Para rendir o para rendir o a mí me llaman Me gusta la cucha Buenísimo Buenísimo Ah, mal ¿El buen ya llegó a los cuchillos? Sí, el cuchillo ¿Por qué se levantan tanto los cascos como que nunca pegaran uno? No, es que el buen no ha comprado casco, de hecho, suena como vuelan los sesos power Es la raja En cambio, cuando tiene casco suena como el casco, buen Suena igual Termina abajo ¿Anda hoy acá? ¿De veras? Ya, buen Vamos, partimos Jaime Sí, sí, yo estaba esperando porque no podía entrar a su base porque estaba muy lleno Consulta Consulta ¿Cómo suena cuando pega en el casco? Depende, pues si tiene casco o no tiene casco, buen Si no tiene casco suena Cuando tiene casco suena Cuando tiene casco suena Igual lo de uso táctico, buen Giem 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 Ahí de ir a este buen su y vaca, bu Si, buen Tanto uso táctico que fue la guia Fue muy táctico, buen Como Juanco Uso Juanco TÁCTICO Oh, esperate, me va a cambiar el nick Amigo, amigo Gingüe ¿Tú también eres de la camada de los novatos que tiene que crearse cuentas nuevas para poder jugar con hueones de su nivel? Ahí está No, no vas ¿No? Yo soy un master of the cask Yo soy el buzo cask, dico ¡Cas! 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 Oye, llamo Wadon para ver nosotros por... ¡Oh, gancho de Wadon! Gordo, ¿eh? Gordo, ¿querís cuargo? Sí, cuargo Gordo es distinto El ya no es Wadon No es Wadon ni Gordo, ya Oye, Gordo es cuargo Quake Jugaba, weon ¿Cuál jugai? Quake Champions Jugaba Quake 2, pero hubo un mod de Quake 2, weon Colli Wars Ah No Ya, pues, juega a Quake Champions No, esa weá es para los novatos, weon Y te carrega un rato Y te carrega un rato Y te carrega un rato ¿Supin Windgains 2stack? Ah, no sé si lo digo Oh, master Master Loco Durante toda la semana no dicen ni una weá en el banco Nada Está bien, weon Sí, weon Me dedica a hacer la pega que estoy haciendo con Freelance, weon Fue hermoso Hermoso Lo más lo voy a tener que terminar el fin de semana, voy a cobrar el doble por el fin de semana, weon Hermoso Oye, ¿y cuándo me va a enseñar, weon? Nunca No, otro día Este fin se van a estar muy ocupados, weon Me la va a cobrar, weon Sí, demás, weon Estoy de baño Y dale A mí me enseñó Sheets, weon Ah, este weón tiene Stone of Jordan, weon El weón me enseñó por Skype Y yo aprendí, weon Después le enseñé a un amigo por Skype Y aprendió, weon Bueno Así que parece que la falta es aprender por Skype Por Skype Ya, entonces te va a degregar Ya, Skype Sí Yo no te voy a aceptar porque no uso Skype La weón La weón La weón La weón Estoy leyendo ahora el telegram Que había como 50 mensajes Y esta ñan con Nacho hablando pura mierda, weon Que es que me da a ver No, más que nada Nacho, weón Que decía que parece que se equivocó de micro Y Jan decía que si es que la guá huele a roto es que ya sabe para donde se fue, weon Huele como a roto, queso que llovió Te ha pasado a roto mojado Es como perro mojado, pero más pobre Es verdad eso, weon Que mierda Y con más hambre, weon Guay, porque se burlan de la gente pobre, weon Ya ni Nacho No entiendo estos hijos de puta, weon Yo una vez era pobre, weon No, diga ¿Qué onda eso? Después trabajé, me casé muy bien Y ahora tengo un teléfono que empieza con 2 Buenísimo Un crack ¿Y cómo es cuando te casas mal, weon? Vos también te casas con una buena pobre, weon Ah Pobre mojada Una fea pobre, ya te casaste como el hoyo Si se está mojada Otra vez que está alegando, estoy más solo que fea pobre Sí, me dijo Oh, mal Y me dicen No, más solo que fea Pero bueno, si una fea tiene todas las lucas Igual va a haber un gorreado ahí como que por último por interés se lo va a estar poniendo, weon Pero una fea pobre, no, cago Perdió en la vida, esa mujer debería suicidarse, no solo un favor al resto lo ponía De hecho deberían tirarse todas un hoyo común Y como en mil años más tendríamos petróleo Petróleo pobre Sí ¿Estás grabando, Jaime? Sí, hubo otra aplicación de Hingway, otro juego así Jaime, estás grabando Pobre No, hazte un juego que sea tirar un pozo buenas feas, mojadas y pobres Y pobres, sí Así, gordo, es que este buen te hizo un juego que... ¿Cómo es? El Creep Spartan Simulator Ah, pero qué buen juego, maldición ¿Hay vio en Youtube desaguado en algún lado para mostrarle a Gordo? No, porque Gordo es de los hueones pobres que tiene iPhone No sé No, yo tengo celulares que haré, weon ¿Ya tenía Android? Master Race Master Race Baja mi juego, weon Baja mi juego, weon Baja mi juego, weon De hecho, baja mi otro juego, Malvinas Defender VR Malvinas Defender VR Malvinas Defender Y su público argentino, weon Causó furor en Argentina la weon La dura? Sí Lo amaban, weon Es que sea un bacán Si Yo estoy en Weon Puse así ¡Oh por fin un juego de Malvinas! La Predicator, Malvinas Defender Malvinas Defender Se trata de defender las Malvinas de la invasión inglesa Y ataca los piratas vieja Ah, le voy a... ¿Con voice acting? Si, el voice acting de Hingwe Todos los sonidos de videojuegos lo hago yo en la boca Uy, ay, ay La gran Hingwe Uy, ay, ay Es el virtual reality Malvinas de centro Ese, wey Que buen juego Si, hay un weyón que te dijo, es un robo, una estrella Si, wey, pienso que es un grato y no entiendo donde esta el robo Porque les robaron las Malvinas, wey Le robaron las Malvinas Si, wey, se refiero a las Malvinas, wey Necesito instalar esta weyón Si, 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 tenía un casco de... Pa poner el telefono así como... No No, dios no Puede jugarlo con el cuerpo Tiene el BR Si, puede ir, pero idealmente jugarlo con un casquito Para que suene de cagre De casque Ah, mire la vista. Muy B. Bien aprendido, ¿vale? Muy caldo. Muy B. Imagina donde quieran, pero vayan callados. Ya, perdón, tío. ¿Se escucha bien? 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 Perdón, tío. Perdón, tío. Me cuesta la hueva. Le encantó la hueva. Acá, acá, acá. Escóndete, King, huevón. ¿Dónde es? Acá, en B. Oh, alguien se llevó el buzo Caxx, tíquo, man. Ah, dale, quedan dos nuevas, quedan dos pases. ¡Caxx! El Caxx. El Caxx. El buzo Caxx, tico. Ya, casi todos jugan. Yo ahora saco de fuera. Le ganamos. Andate. Voy a rachar por la larga. Sí, anda larga nomás. Ah, vaya. Voy por el respawn, vale. A ver, baranda. Asumo que si hay una larga, hay una corta. Sí, en inglés sí, pero como que en español no. Es como que acá le dicen baranda o escala la hueva, pero ahí en inglés es short. ¿Cuál es ratonera? No, esa es en otro mapa, en Inferno. Buena, buena. No, pero no te pregunte por el otro mapa. Te pregunte cuál es la ratonera en Inferno. No, baranda, baranda. No, no, no hay ratonera aún. Dale. ¿Baranda bomba parece? Sí, ya pasando A, bueno. Ya. Ya pasó, ya debe estar plantando. Oh, se me pegó esta hueva. A ver, se me despegó esta hueva. Oh, están tratando de tomar la baranda. Voy. Agarro la escopeta de alguien. Camina, camina. Están los dos ahí. Anda, más para adelante está el otro. ¿Dónde? Estaba por acá. Ahí. ¿Escuchaste huevo? No, no lo escucho. No, porque Jaime no lo dejó escuchar, pues huevo. Es el Icky que está el otro ahí, pues huevo. Vamos a echar a un lado. Si, vamos a echar a un lado, nos harán. Vamos a echar a larga de nuevo, ¿no? Vamos a echar a larga. Vamos a echar a larga. ¡Bravo! El AXP y el 17. ¡Alí! Nos ama mucho, con amor. ¿Cuándo van a jugar el pato de la empresa? ¡Eja! ¡Eja! Pero uno de las travesit... ¡Qué tronco culiano! Hay uno al lado. Ahí quedó no más, pues huevo. Ahí quedó no más. 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 Ahí quedó no más larga, ahí quedó no más larga. ¡Ojo! Ya tenemos la bomba, ¿no hay ahí mierda? ¡Escóndete huevo! ¡Tenemos la bomba! Estaba en doble portón. ¿Tú miras el doble portón? Yo me lo estaba... ¡Ah, ya! Si me... Mira además el... ¡Escóndete huevo! Este huevo está mirando bien. Puta, culiao. Estoy en triple portón y no hay nadie acá atrás. ¡Tiple portón! ¡Claro! Me ven ellos primero, huevo. ¡CASK! ¡Ahí está! ¡Baliste pico morado! ¡Pico huevo! ¡Lo estaba esperando! ¡No lo mato huevo! ¡Vale! ¡Pico huevo! ¡Pico huevo! ¡Y tienes que saberlo! Vamos a todos lados huevo, vamos. Vamos a todos lados huevo. Vamos a todos lados. No hay casca Porque ya vayan todo depo Yo voy a rachar Y esperar un flash acá en... No hay nada No, 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 adelante Baranda, baranda Pasando baranda Pasando baranda Pasando baranda Pasando baranda Pasando baranda Fejón tiene un loss de mierda Ah, pues larga, huevo, no hay nadie Bueno, Hernan ¿Dónde está el último? Voy En la rampla de larga Que bueno los de Hernan Se fueron todos caros, huevo Dame M4 No me alcanza, Juan Cagón culeado Oye mi buzo Dame mía acá conchetumare Dame mía acá conchetumare Ya, pues no han culeado Nunca se que me haya llegado Oh Dios Me voy a llegar tarde Y quería pegar Casc Te odio, güey Veta, veta, veta ¿Coballa? No sé, güey, yo no hay nadie Ahí en cata alta, ¿no? Me queda adelantada, hermano En medio, en medio, en medio No sueltes baranda No, no, no Ahí en medio ¿Voy a estar acá en medio? Ahí en medio Oye, no, yo, yo No, ahí, veta Cuántos? Cuentos ¿Vos sé? Tira una flash acá ¿Ves estás dentro, hermano? Larga bomba Larga bomba Larga bomba Doble casca Doble casca Voy por el Montanoyo le va a meter todo el pico en el hoyo Quiero esa P Me la va a quedar Espérate que termine esta ronda Voy a tener esa P, se esta moviendo Te dije weon Que en el hoyo la P Que en el hoyo la P Puta la wea No llego Ah puro casc Puro casc Voy a sacar un arma decente Yo quiero casc Ya me estan mirando raro en mi casa porque estoy gritando mucho Que huele mas pasión al casc Si weon yo le he puesto la pasión a todos los casc Y he pegado como 6 casc Mas pasión que estilo Ahí esta viendo medio Maranda que razona Flash a medio Quien seguido ayúdame Estoy 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 Voy para allá Voy para baranda No Hay una baranda Bueno donde va el morado muere Hay todo baranda Hay una larga Necesito ayuda Lo rodeado Oh Me he pegado el medio casco Me he pegado el medio casco eso Hay en un medio Ahí solo Vale Valimos bien esa en ese robo Esa Ese weon del morado no se como lo hace para morir en todos los lados A los que va weon Oye, tienes como un imán en la cabeza para las balas morado Ya esta es la hora de la escopeta Hing weon Escopeta Yo saque Escopeta Yo me quedo mirando Yo tiro el HD para hacer primero Tengo HD también weon Dale tirémosla Se disipa el humo y entra la escopeta 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 Aca weon a la izquierda Hing we culeado no viniste conmigo Hay uno que esta en cataja esperando a la izquierda escalera weon Hay uno que esta en cataja esperando a la izquierda escalera weon Viene por medio Medio viene cuyo Bomba carreta En la entrada En la entrada Voy 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 Escopeta dejaste de... Ahí abajo la hamaca Esa era Hay otra hay otra hay otra Ven a ti Guardame la... El AK ¿Donde weon? No es carreta de nuevo Putajen weon No me voy a cubrir conmigo adelante carreta No 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 me voy a cubrir conmigo Si era el AK o nada Era mala weon Como la yuca No saqué chaleco Pero que no saqué este chaleco weon Tiraron dos flashs aca en larga weon Smoke Fuera negrosado aqui Si si Paranda uno Paranda dos Paranda dos Paranda dos Compa Compa Bomba luebol y portón voy Para que baranda Baranda uno uno Baranda y uno uno luebol y portón Ayúdame la bomba. Un para allá, pero hay unos barandas también. Ya llegué. Voy a esta baranda. Cuidado, otro baranda. Viene, viene, viene. Cuidado, voy por la rampa. Estoy mirando desde el hoyo. Me miró la baranda, no me entus. Lo mismo, ya tenemos cubierta la bomba. Viene, saltó. Me salió disparando. Agarro la bomba y se fue. Agarro la bomba y se fue por todo el botón. Cuidado. 30 segundos. Ah, están ustedes. No lo vayan a buscar. ¡Cállate mierda! Cuando estés muerto te caes callado. Están tratando de kikearlo. Está acá, está acá. ¿Dónde está el cask? Oh, cask, cask. ¿A la huacbar? ¿Qué decían a la huacbar? ¿Una arma? A ver, mira acá. Oh sí, mira acá dice IS-47. A la huacbar. Una mala, wey. ¿Entramos, Jaime? Sí, pero estoy con AK, wey. Entramos, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? Esculito. Espame ahí todo lo que puede ir y nos matamos allá. Ahí van las cosas. Cuidado, a la izquierda la escalera abajo. A la izquierda la escalera abajo. Baranda. ¿Tú? Dos, dos, baranda. Estoy en uno. Dos en baranda. Estoy en uno, HP. Ya, muere. Rota. Me voy a ir para terror. Se lo pitearon. Ahí otro más. Hay pipa de ahí arriba del rap. Tengo bomba en medio. Ah, wey. ¿Dónde fue eso, Hernán? En... En... Yo tengo la bomba acá en medio. Tomo la pipa, si hay pipa allá. Y lo más probable es que la haya tomado. ¿Dónde tenéis la bomba? Acá en medio, wey. Pero no sé dónde está la... El pipero. Después no estaba nada. Ahí fue donde me mató. Voy a quedar mirando hacia donde el portón. Volá, dejémosle la bomba nomás y se agarra que lo cagamos cuando plante. Hay en dos HP. Por eso. Escuché en B. No, tomó mal la bomba todavía. No. Voy a reposicionar entonces. Estoy muy mal parado. Me pilla mal parado, me lo pone. Creo que... Creo que está por fe, así que... Metí al hoyo. Ya no planta, ginga. Escóndete nomás. Sí, sí, me voy a meter al hoyo nomás. Chicos, después vengo. Dale, dale. Va a guardar la pipa, parece. No problem. Uy, ahí estamos. No, no trae pipa. Panefio. Panefio. Panefio el mejor, seguro en esta wea. Jugador más valuable. Eh... ¿Te da algo? Pate, yo te doy, pero que no quiero que me robes el arma este morado culiao malo. Toma, guau. Ya le llegó una, amigo. No me importa, bugan. Tiene que aprender a usar dos armas, bugan. Una en cada mano. Una en cada mano, aquí en vos. No me importa. No me importa. No me importa. Baranda, smoke. Pero, buen, ¿por qué no fue? Déjame solo en B, buen. Tiene un... Tiene un... Tiene un... Hay un patín. Bomba, bomba, bomba. Ahí otro buen. Lo tiene. Oh... Mira, se te ha dicho Baranda. ¿Se te ha dicho Baranda? ¿Se te ha dicho Baranda? Ahí está. ¡Dos largas, dos largas! Pero no es... Este o en el otro no está mirando a nada. No se vea. Se lleva uno. Se llega hasta acá la barca. Baranda, entra a la baja. Es el que he tenido la bomba. ¿Estaba el B? Está en medio. Está en medio. Yendo a Baranda, creo. Está en Baranda. Está en Baranda. Va a ganar este guante. Eso. Está en medio. La partida recién no tenía nada de... En directo. Está empezando por respawn. Qué wea. Tranquilo. Lo roedor. Ah, mira tú. Qué hijo de puta. Oye, vas a el tonito con chetumare, ween. Vas a todo el tono, culiao. No somos nada. No somos nada tus amigos acá, ween. Oye, morao, culiao. ¿Por qué no hay una en medio que hacía acá, ween? No necesitamos tres en B, ween. Está ahí, me tira la... Tira la H. No hay una en medio. 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 Baranda. Puta, estoy buena. Están en todo leo por suave. Ayúdenme. Vamos. Vamos. Vamos, pero este mundo morado. Si, no. Estoy viendo. Cala nomás. Una máscara. Maranda. Tengo uno en la escala, ween, míralo. Estoy mirando, ween. No, porque está carrerita. Carrerito es mío. No, no está. Lo escuché, ween. Te hay que estar en la escala, ween a la larga. El morado no está viendo ni una, ween. Yo lo digo. Está viendo asesor. Casi le doy un cadáver, ween. ¿Qué les parece? El morado está viendo... Hay gente en baranda. Vale. Está todo en el side, parece. Salgan, ween. Ahora sí. Ahora sí. Dale, dale. A todos, para... Los dos. Tendréis. Jajín, ween. Tenéis que cubrirme no más, nada más. Estaba cubriendo, ween. Tenéis que cubriendo, ween. Tendréis que cubriendo, ween. Tenéis que colocarme. Sí, pero mientras yo... Mientras yo defusaba... Salí corriendo, salí corriendo para adelante, pero de matar a un... ... de ahí aparecer a un. No me alcance a pasar para adelante, ween. No me alcance a pasar para adelante, ween. Voy a rachar con escopeta por... De hecho alcanza a matar a uno Jaime, así que no me alegui weas, queri Pero habríamos ganado en la ronda Si es mi mamá Lo mataste después que me mato A la otra tu defusas y yo disparo Que te parece? Es una buena idea, porque te caes a la bomba? Que había que defusar? Nooo me comí toda esa che Pero no hay para que? Quieren 16 weon Dame un arma Arma Vamos a ir por acá entonces Voy a ir a piletear a un weon Que combo Estaba en terror el maricona esperando No hay weon Parando Mare tío detrás tu hice un Me llenó en la oscura de terror ¿Taron a? Te hice un weon Ooooo Que se ha ido? Te ha avisado, te ha avisado eh No te ha avisado weon Si, se ha avisado Si, se ha avisado De atrás tu y yo te hice Se ha avisado Silencio cuando se mueren por favor Ya si oye Ya estamos todos claros Que el Morado es un inutil de mierda Piensa que no hay nadie en esa linea nomas Juega como si ese weon no existiera weon Si en verdad no sirve nada Oooo Voy a campear en V entonces weon Voy a defiendan en otro lado Cuidado que tienen pipa Oye llego el Nacho Libre, el Nacho es libre Me va a quedar al lado por... debo... debo... Carmen anda a arrepentir allá, yo me voy a quedar escondido y mato todo lo que pueda Carmen Ya ¿Qué te estoy haciendo de generado te van a matar ahí? Cala, cala, cala Pasa Buen, es pasando por escala En 6, en 2 y en 2 Ah, la wea Quitaba un momento ahí en el cerro, buen Cuidado gente ¡WEN PEGADO! La querías intentar, estoy en 19 pico, quiero el arma Guarda la gana, ween ¿Qué fue esa mierda, ween? Yo lo vi, ween Como que fue... 3 frames He hecho guardar la M4 y matar a un ween Como a 5 FPS Oye, le activé la wea del NVIDIA control panel en esta ween Ajá Se ve bien, pero cuando se mueve se va a la mierda Silencio, silencio No, no ¿El AK? ¡Afuera! Tiro un AK Yo Tócame algo, Jaime No me alcanza, ween Bueno, ya Ah, pero toma entonces Dale bien Ahí hay uno Está tocado ahora con la Che Ah, se fue el... No Se le fue uno Me enterro No, se fue uno No, se fue uno No, se fue uno Ah, se fue uno Están doble portón. Apárate, apárate, apárate. Voy por... ¿Varanda? Anda por donde queráis, pero apúrate. El único. Si, pues bueno. Acuérdate de una pinta de fláctico sacándose una foto con una almohada. ¿Está plantando? Plantando, plantando, plantando. Buena vuelta. Estoy como con los. ¡Hola a ti! ¿Cómo están? ¿Y tú a este? ¿Cuánto mató? ¿Qué pasa? Quedó, quedó impactado, Nacho. ¿Por qué? Que lo saludemos. El culinado. Te lo ayudo. Vamos por el lado. ¿Tenéis problemas o no? ¿Tenéis problemas o no? ¿Tenéis problemas o no? ¿Tenéis problemas o no? Mira alguna wea en vez de mirarse, ¿eh? Como las putas. Hay formas mejores series del closet. En la caja, en la caja. En la caja de veranda. Tienen pipas largas. Este buen está haciendo nada, wea. Yo la tengo larga. Voy para allá. Ahí quedó el turno, wea. Ahí quedaron, wea. Peteado para la casa. ¿Dónde está aquí ya? Creo que era la pipa de baranda. O sea, de larga, wea. Sí, es la pipa larga. En la última ronda, ¿vamos a metarlo? ¡Wuentito pedo! ¿Paso rampla? En verdad no haces nada, wea. ¿Paso rampla? Está en el side ya. Voy por larga. Está la rampla, wea. Gane solo, nadie me ayuda. Cambia de league, wea. Eres tan homosexual que no mereces ser llamado Gary Medel. Homosexual, wea. Gane solo. Homosexual, pues. Gary Medel hubiera ido, wea. Gary Medel hubiera ido, wea. Qué hijo de puta, wea. No, ponte Felipe Flores, wea. Cállate, cacón. Y Hernando Chávez. Cállate, cacón. Cállate, cacón. Cállate, cacón. El choque. Cuando te quedaste quieto pensé que te estabas cambiando el league. Me quedé pegado. Me quedé pegado. Me morí, me morí. No, otro weón murió. Estoy pegado, mirando a la B que está afuera. Ahora sí me muevo. ¿Por qué me disparó un weón de nosotros? Me lo mereces, fútbol. Cuánté con los. Me maté a un weón. Hay un portón. Están en 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 portón. Tepé. Voy a chotear a la gente en carreta. ¿Qué les parece? Ah, le se mueve. A ver si te gané el spam, corre. Ah, bueno. Voy a chotear a toda la gente en carrera. Estoy como el modo agresivo. Eso es malo. ¿Vai a jugar Nacho? ¿Eh? Afuera de tierra. Me metió en auto uno. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Están en baranda! ¡Uno baranda! ¡Tiene dos! ¡Larga! Ahora, el morado es el nuevo más homosexual. No te preocupes. ¡Shh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué hueá! ¿No la hace? ¿Y se va? No la hace. No llega, Ponce. No tiene defuse. Ah, sí, tenía defuse. Pero estaba al lado y no lo agarró. Oye. Lo acaso es que no hubiese agarrado una para invitarlo así, amor. Creo que sí. Cinco segundos de más. Me agarró, sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Voy a limpiarme como un titán, güey. Un mejor responsable es llegar a rachar a B y matar a dos buenas de escupetazo en la cara. Yo voy a tirarle un pipazo al de entonces. Sí. Me sirve bastante. Voy atrás tuyo, así que corre. Ya. Yo voy a pasar mirando hacia auto, así que mira tú hacia el salón. ¿No te pasaron con humo, güey? ¡Uff! Vuelto contigo en mi granada, güey. ¡Dale, güey! ¡Dale! 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 Me pegó a mi, pues ya tipo. Me pegó a mi, pues ya tipo. ¿Por qué murieron todos, güey? Sí, sí, güey. Nos hizo daño el mismo, güey. Me pegó, güey. Me granada rebó como el ano y nos mató todo. Y este güey vale pico, güey. Murado vale pico. No me la verga, güey. Kasta que cuando estaba tirando la granada, pensé, va a pegar justo en ese cachito. Y pegó en ese cachito, güey. Fue como el doño la güey. ¿Cuándo deberías esconderme? Mátalo a todos, quita a esconder, bueno, que no es un perdedor. Esta agua es como cuando tenis frío, lo mejor es andar en movimiento. Me encontraría mejor andar en auto cuando... No, pues bueno, no siempre podía andar en auto. ¿Poní la calefacción? Sí, no tenía auto. Venía por el breces. ¡Vamos! ¡Vamos! Si, si, no le vamos a tirar Se dan doble portón Ahora hay que ir para adentro Me tiran humo si o no Si tiran humo te voy a pegar el tiro Dale Creo que se lo pegue Pero si se lo pegue fue en las patas Así que no le hice mucho Te pedí de 54, no le habéis pegado nada No, pues que eran dos Ah Puta, este buen se lo pegue era en doble portón Hay dos en B Hay dos en B No, atrás tuyo Ah, que huevo Son lo más malo que empanaca Menos 88 Oh, el culiao malo Baranda subió parece Oh, me dio los Me estoy volviendo pegado Bueno, no los veo Me va a cerrar esta hueá Master of the lost Tengo en medio los Sí, vamos